Sí, pues dándole gracias a Dios que me dio la oportunidad de poder anotar, pues me gustó porque así ayuda al equipo a seguir adelante en la Liga de la Galita. A pesar que ganaron 3-1, más sin embargo fue muy reñido el partido. Sí, estuvo muy bien, más el primer tiempo, ahorita como está el clima, este sol está muy fuerte, entonces nos puso un poco, pues nos dormimos un poco el primer tiempo y después en el segundo tiempo entramos mejor y pudimos concretar y así pudimos llevarnos una victoria. El primer tiempo quedan 1-1, en el segundo tiempo donde ustedes comienzan ya a marcar la diferencia. Sí, o sea, comenzamos a marcar la diferencia en otros dos goles más. ¿Qué le decimos a todos los juventudes nicaragüenses, Michael? Pues que si ellos están metidos en un deporte, cualquiera de los deportes, pues que sigan adelante, que pueden salir y llegar a ser.